Tres informaciones que tenés que conocer a esta hora. La primera de ellas tiene que ver con algo que te contaba Lara también hace un ratito. Los datos de las canastas básicas y de la inflación que dio a conocer desagregado el INDEC. El primero de ellos, 5.9% mensual en abrir los precios mayoristas. Te contábamos recién lo que fue la canasta básica total y la canasta alimentaria. La que divide pobreza de la que divide indigencia. Esto tiene que ver con precios mayoristas. Acá tenés una combinación de precios de productos argentinos más productos importados. Siempre a nivel mayorista te da 5.9%. ¿Qué quiere decir esto? Y la verdad que la inflación, más allá de que pueda aflojar un poco en mayo, el piso lo tenés altísimo. Porque 5.9% mayorista te da un arrastre enorme y muy alto para el próximo mes la medición minorista. Y ayer se disparó otra vez el dólar blue. En dos días prácticamente llegó y está alcanzando los dólares financieros. Evidentemente el dólar blue estaba retrasado frente a lo que fue el incremento. No solo de la inflación y los índices que se conocieron en forma oficial, sino también de lo que fue el aumento de los dólares oficiales. O si querés, la devaluación del peso frente a los dólares oficiales. Así que ayer el dólar blue en dos días subió 4.50. Está aproximadamente 208.209 de acuerdo a la cueva donde vos lo pidas. O donde recuerden que es un dólar que es informal. Pero está otra vez en valores ya prácticamente de los dólares financieros que son legales. Y esto es lo que te contábamos recién. Si bien River en términos deportivos, en la Libertadores, está tranquilo. Donde no está tranquilo es en el tema COVID. Ayer se hablaba de un caso. Después se hablaba de dos posibles casos más. Hoy, me contaba Bernardo, que ya se está hablando de cinco casos entre lo que es la parte técnica y los jugadores. Se están esperando el resultado de los testeos. Todavía no se sabe por eso cuál va a ser la formación de River para su partido de mañana. Porque la verdad es que no saben hoy con qué jugadores van a contar.